Hola mis pelotopianos, hoy vamos con otra mini sección, otra parte de la sección hasta que os sumo la tanto de accesorios Hoy viene en caja cutre, ¿vale? Pero porque os tenemos que enseñar muchas cosas chulas, chulas Esto que vamos a enseñar sería quizá, ¿cómo se llama el anterior? ¿Cachivaches? ¿Cachivaches, cacharritos? Cachivaches barra cacharritos 2.0, ¿vale? Porque nos sirve como lo que vimos en el anterior vídeo Pero queríamos hacer uno más en profundidad sobre esto Porque la calidad es mucho más alta y aparte hemos pillado otras cosas Que quizá para vosotros como jugones habituales no le daríais uso, pero bueno, nosotros sí Yo creo que estas cosas, salvo una hora os explicamos el por qué tanto misterio Es más para o editoriales o gente que vaya a presentar protos O a la gente que le guste de foticos y bueno, haga lo que es Fotitos y canales, yo creo que sobre todo Sí Básicamente lo primero que os vamos a enseñar es el tema de... ¿Jugador? No, venga, sí, de jugador ¿Este? Venga, vais a decir que narices es eso Vale, lo estáis viendo, lo voy a enseñar primero en la frontal ¿Veis? Es un troquel simple y llanamente Y aquí lo estaréis viendo Es igual, es un troquel Que va a pasar Lorena a desloquilar A ver, a ver, a ver, que tenemos un medio de veros hechos Sí Vale Entonces, vamos a explicaros cómo funciona Enseñalo entero, ábrelo Para que vean... Ponlo arriba, yo creo que arriba se va a ver mejor Ahí, enterido ¿Veis que hay... bueno, ya lo estáis viendo Hay marquitas para quitar, ¿vale? Aquí ya tenemos los deberes hechos Así que os lo voy a enseñar aquí que va a ser más fácil Móntalo, móntalo Móntalo, móntalo Es un pequeño puzzle una vez que lo habéis montado una vez Es más sencillo, ¿vale? Pero es una maldita chulada Fue un Kickstarter Ahora se puede conseguir tipo venta directamente, pre-order Bueno, pre-order no sería pre-order Eso, bueno Es en venta directa en la propia página, ¿vale? Eso, ahora os dejamos toda la información Te falta esa ahí, de tope Ahí Y esa de tope Y ahí Ahí está Entonces Esto es ¿Vale? Esto que veis aquí es eso ¿Para qué sirve, mira? Por ejemplo Que tenemos por aquí el Dungeon Raiders a top Ajá Pues vamos a hacer... mira, toma fichitas Por ejemplo Pues, por ejemplo, vamos a coger... ¿Que gano moneditas? Tac, 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 al cajón ¿Vale? Que tenemos nuestras cartitas para elegir... Tac, tac, pues... Ahí, las colocamos... ¿Eh? Ahí pim, pam Y tenemos todo perfectamente gestionado Espero que se vea bien, sí Se ve de puti madre Entonces, la idea básicamente es... Esto es un complemento Como hemos hablado en el anterior vídeo De cachivaches, ¿vale? O cuenquitos, o lo que sea Al fin y al cabo, sirve para contener los toques De cada uno de los jugadores Pero da un paso más En la cucada Y quizá en la utilidad Porque cada uno de los jugadores Tiene el suyo propio Y... Lo gestiona con todo Tiene para cartas Tiene ese huevo que puedes meter Tantos fichas Como monedas Como mipers Y simplemente si hay algo que tenga que ser visto Pues basta con ponerlo Al lado Lo que sea oculto Lo puedes mantener oculto Lo que sea visto Lo puedes enseñar Básicamente la idea de esto es que sea un complemento A lo que enseñamos en el vídeo anterior Eso es Está claro que no vamos a tener Todas las monedas aquí dentro O todo a... En los materiales ¿Vale? Pero sí se puede combinar El hecho de los siliconios Que os enseñamos Que os han molado muchísimo Para tener los materiales Y esas cosas Y esto para gestionar cada uno La reserva personal Además, creo que está muy bien Porque entre comillas Puedes jugar Con el que esté oculto Sí Hay muchos juegos que te obligan A tenerlo enseñado Y quizás no funciona del todo bien Pero para el resto Tú puedes jugar ahí A 13-14 Sí Y va muy bien Nosotros Donde lo utilizamos O donde lo hemos utilizado más veces Y como descubrimos Estos... Estos cachivaches Fue con Paco De Apobar Game ¿Cómo no? Y los utilizamos Obviamente En el Chartstone ¿De acuerdo? Así que Nada más No lo sacó Dijimos que vendría genial Para accesorios Y escribimos A Massive Game ¿Vale? Es una tienda O una editorial Que lo sacó Como ha dicho ella En Kickstarter Y que es americana Sí Están trabajando en un juego Que posiblemente Sobre todo Si sois de aquí Que es Starter Estaréis al loro Que es el Montanier El Montanier Que es también Con este tipo de... Es de escalada 3D Con... Es esto Y la verdad Que tiene muy buena punta Hablamos con ellos Le comentamos un poquito La sección Que estábamos haciendo Y obviamente Que nos habían encantado Sus... Sus cachivaches Y la verdad Es que se portaron Muy bien con nosotros Sí Nos facilitaron mucho Las cosas Para poder traerlo La verdad Es que de precio Está tiradísimo Y bueno Hay packs Hechos Bastante jugositos Se pueden pedir individuales Pero Pues ya Lo que digo Sobre todo editoriales O canales O cosas así Podéis hacer packs Que vienen muy bien Con el resto de cosas Que queda por encima Es muy importante deciros Que hay que agradecer Que nos lo hayan mandado Porque ya sabéis Si no Ya os informo yo Que el tema Con los americanos Muchos Muchas cosas Que tienen allí No se atreven a enviarlo Por el agua ¿Vale? Exacto Porque sale muy costoso O tiene un poquito De peligrosidad Pero la verdad Que masif No pone ninguna pega Los gastos de envío Son muy asequibles Así que yo Os dejaré por aquí abajo El link en la descripción Porque son Peritas Sí Así que Visto esto Que es en sí La parte Importante O para nuestros Suscriptores Que nos veis O la mayoría De suscriptores Que nos veis Es el tema De cachivaches Queremos enseñaros La otra parte Porque es cierto Que por ejemplo Viene muy bien Para canales O editoriales Pero seguro Que a algunos De nuestros Suscriptores Les mola mucho Hacerse la fotito Con el juego Sobre todo jugando O de los que Sois como yo Muchas veces Y tengo sitio en la mesa De dejar la caja Del juego de pie Es una tontería Pero oye Me mola ver ahí A que estamos jugando Pues yo soy de esas Pues os vamos a enseñar Un mecanismo Que se vende En pack Junto con eso O sea podéis comprar Eso solo Podéis comprar eso Con alguna de las piezas Que os vamos a enseñar Y la verdad Que es que la diferencia De precio Es ridícula Ridículus Os voy a sacar Este Ese es el pequeño Si Ya lo monto yo Bueno lo monto yo Lo he dicho muy rápido Voy a sacar este Que también tiene los deberes hechos Esto se me da a mi como el ojete Voy ya voy ya voy Se nota que esto lo monta Lorena Es verdad Y voy a sacar Esto Uy Vale A ver Eso es Vale Enseñalo un poco en la cenital Porque lo he montado directamente Aquí Vale Es igual Es un troquel Los tres se montan igual Vale Va este A la parte de abajo Y este De frente Y tiene una especie de seguridad Que es Bajándolo hacia abajo Para que no se suelte Entonces Que es lo conseguimos Con eso Es que se ve muy pequeño Delante Vale Lo que conseguimos Es Una peana Medianita Una peana Pequeña Mediana Y grande Y esto lo voy a enseñar igual Esto para que viene muy bien Pues mira Haces Pum Eh Aquí os acaba de explotar la cabeza Me parece increíble Vamos con el Age of Tives Mirad Mirad Bah O sea Que pasa Decidme que no queda bonito Es que es Es la pene Esto es la pene Bueno Faltaría un mediano Que no tenemos aquí No es que realmente El mediano sería este Y este sería tipo Virus Tipo cobardes Bueno da igual Así también queda muy bien Más o menos Sí Entonces ¿Por qué os enseñamos esto? Uno Porque lo hemos cogido En el mismo pack Nos da igual Traer eso Que traer la colección completa Sí Es más Hemos pedido El pack cheto Que te viene con un par De cada uno Esta viene en dos Esta viene en cuatro Si no me equivoco Y esas otras cuatro Vale Vais a decir Con una de cada una Os valdría Pero bueno Como el contacto Como así Fue tan bueno Hubo tan buen rollo Dijimos Pues bueno Vamos a hacer Que ya que han puesto Yo de su parte Pues ponernos otro de la nuestra Y pillar un poquito más Vale Porque nos dieron muchas facilidades En el envío Vale chicos Y lo segundo Es lo que queríamos comentaros Sé que muchos de vosotros Simplemente jugáis A juegos de mesa Y esta parte Ya la habéis cortado Hace rato Pero Sé que muchos de vosotros También Os molan las fotitos Como aquí La hippie colgada Entonces De cara a editoriales En un stand En vez de quizá Comprarte el store Este Que te sale una pasta Y tal Pues mira Te llevas tu Cartoncillo Lo haces Y ya está De cara a gente Pues eso Que le mola el movimiento En Instagram En Facebook En redes Pues uno de estos Os va a costar Dos duros Y pues a la hora De montar vuestra partida Ahí todo guapa Pues lo podéis tener Y a nosotros Era un vídeo Que teníamos Además que es resistente No sé Parece que dices Es que voy a meterle Un juego encima Y se va a destrozar No Aguanta muy bien Y nosotros Tenemos ganas De subirlo Para poder utilizarlo No es lo mismo Estar hablando con él Así cogido Mira Lo acabo de desmontar Es que he hecho fuerza No porque no ha encajado abajo Bueno Tenerlo así cogido Que no se salga Que no sé qué Que coger Y bueno Hacer así Pap Ahí Hacer pap Y tú lo estás viendo Encima seguramente Que en esta perspectiva Ni de reflejo ¿No? Yo creo que no Y yo te voy contando Cosas de los juegos Y tú pues lo estás viendo Perfectamente Y bueno Quizá en juegos más pequeños No se nota Porque tiene Names component Y no se vuelca Pero por ejemplo El Age of Tiebes ¿Vale? Age of Tiebes ¿Vale Pep? A tope contigo Sí Pues viene muy bien Porque tiene mucho componente Y se puede Volcar Así que Esta ha sido una sección Bueno un vídeo Un poco más cortito Más cortito En el otro día os enseñamos Muchas cosas Hoy no hay más Hay más en la caja Pero son más de estos Pero Es que es Ahí lo ponen Massive Arriba 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 Massive 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 games Massive games Así que os dejamos Aquí abajo el enlace Para que le deis No sé si en tarjeta Se podrá dejar Si no En descripción Seguro Seguro Y nada Que nos comentéis Que os parece Si lo habéis visto En alguna feria Sobre todo O pues si os mola Si sois Como dicen A pie Friki colgaos Como yo Friki colgaos Hippie Hippie colgaos Como yo De fotitos y demás Y si No la verdad Que es una cosa Que es muy estúpida Bueno fue un kickstarter Algún de vosotros ya lo tiene Yo sé de una respuesta Que va a ser que sí Paco Asqueroso Pero alguien más lo tiene Es que fue gracioso Porque yo le dije Bueno Paco Pues dame el link Y lo miramos Para la sesión Y ella dijo Hombre ya que estamos Podemos jugar esto Vamos que nos liamos Ya sabéis que nos liamos Muy fácilmente Así que nada Recomendado 100% No 500% Eso a cualquier tipo De jugador Sácalo ahí Aquí Es la leche Y pues estas cosas Vale De cara a editoriales O bloggers O youtubers O instagramer Influencer O cualquier cosa Vale Pues os vienen muy bien Para el costo que tiene Sí De acuerdo Así que esto ha sido el vídeo Esperamos que os haya gustado Que os haya gustado esto Y cojáis alguno por ahí Y iros acostumbrando A ver estas mierdas Por el canal Porque ya os digo Que va a estar En cada uno de ellos Porque Es muy fácil utilizarlo Son la leche Así que Y nada más Nada más Pues eso Dejamos redes Como siempre Recordamos En los comentarios Perdón En la descripción Dejaremos la página De Massive Games Que luz hay hoy Y nada más De nuevo Comentarios Leads Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo De mi pentopia Con cosas chulis Hasta luego Chau Chau